En el día de ayer, el país, el mundo, perdió a un gran hombre, a una leyenda, a Johnny Pacheco. Hablar de Johnny Pacheco sería hablar de más, porque quien no conoce, quien no sabe de los éxitos de Johnny Pacheco, pero sobre todo, quien le abrió las puertas al talento dominicano en el mundo de la música. Yo quiero en este momento, Presidente, con su anuencia y la anuencia de los senadores y senadoras, pedir un minuto de silencio en memoria de nuestro Johnny Pacheco y aprovechar ese mismo minuto para mandar un mensaje a los jóvenes, a las familias que han sido víctimas de asesinatos. Y en este caso, quiero unificar ese minuto a Johnny Pacheco con la ida de estiempo del joven Diego Alcalá Dieguito en San Francisco de Macorís, hace dos días. Y con esto, mandar un mensaje de paz a esa juventud para que la tolerancia prime entre ellos, entre nosotros. Con su anuencia, Presidente, un minuto de silencio en nombre de Johnny Pacheco y Diego Alcalá Dieguito. Por favor.